Bueno, pues ayer era un revuelo con la información sobre Alfredo Jalife, quienes aseguraban en redes sociales y medios que había sido detenido en la Ciudad de México luego de que fuera denunciado por Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía Federal, por los delitos de calumnia y difamación. La Fiscalía Capitalina confirmó la aprehensión del también escritor y aclaró que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en Nuevo León, donde fue presentada la denuncia y allá fue a dar Alfredo Jalife. Y bueno, déjeme comentarle que esta mañana, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre el caso a pregunta expresa de los reporteros en La Mañanera y sí, habló justamente de esto que pasó con Alfredo Jalife en el sentido de que pues sí, sí, lo habían detenido, que ya pues Alfredo Jalife pues ya estaba prácticamente fuera. Comentó que, bueno, no quiso profundizar, pero es una cuestión entre dos, dijo el presidente mexicano. Y vamos a ver en qué concluye esta historia. Le vamos a decir más adelante cuál fue el motivo de la denuncia. Fue de difamación, fue de calumnias, fue, y bueno, pues Tatiana Cloutier no permitió, por así decirlo, que pues se saliera con la suya nada más que la difamara. Porque sí, cuando una persona va a hablar de alguien o va a reportar alguna cuestión, tiene que tener el sustento. Si no, pues más vale a veces guardar silencio.